vamos a elaborar el rack de misiles Hellfire recordemos que nuestra maqueta trae el modelo 272 pero también tenemos el modelo 299 que lo tenéis de resquit la única diferencia que hay entre un lanzador y otro es simplemente estos cables y que el 299 tiene aquí una chapa que protege estos cables también tenemos un detalle en el en el rack que va aquí arriba que es un interruptor de selección de armado y seguro ese selector lo vamos a lo vamos a hacer utilizando los los interruptores diales vale los selectores circulares de resquit vale concretamente uno de estos modelos de los que tengo aquí pintados en negro es lo que vamos a utilizar luego os lo intentaré enseñar con un poco más de detalle para que lo veáis bien así que vamos a ir a mirar las instrucciones y ver los lanzadores que trae la maqueta son bastante decentes bastante buenos pero siempre son mejorables ya sabéis como veis aquí nos marca que tenemos que hacer dos aunque la maqueta nos trae 42 por cada una de las planchas a tenemos que utilizar la pieza a 9 que es la parte superior del rack la pieza 20 que es la tapita que lleva por aquí debajo vale esta etapa de aquí luego los dos raíles superiores que son en la 16 y en la 17 vale a 16 y a 17 y los cables que lo conectan al que conectan los misiles por así decirlo o las pistas que llevan los misiles al rack que son el a 30 y el a 32 vale que son estas partes de aquí estas partes si queremos sustituir las por hilo de cobre podemos hacerlo pero tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos un conector roscado vale y ese va a ser muy difícil de reemplazar y luego para la parte de abajo necesitaremos el a 30 y el la pieza a 15 que son simplemente los dos raíles y la parte de la pletina que los une necesitaremos los pilares a 38 y a 37 a 37 y a 38 y los dos cables que conectan los dos raíles inferiores a la parte superior del rack vale a la parte que suspendería el rack del del avión que son las piezas a 28 que se está de aquí adelante y la 29 que es la de atrás así que he visto esto voy a cortar las piezas para enseñaros las directamente para que las veáis bien aquí tenemos lo que son las piezas de la parte superior del del rack de misiles de acuerdo que recordemos se componen de la pieza a 9 a 20 a 16 a 17 a 32 y a 30 es importante que respetemos por lo menos las dos piezas de los cables eléctricos de acuerdo la 30 y la 32 ya que su posición es fundamental para que quede correctamente el cable puesto y se forme bien lo que es la parte de los de los contactos lo primero que haremos será pegar la pieza a 20 en la 9 de acuerdo simplemente la pieza tiene una sola posición viable vale ya que si os fijáis en la pieza tiene aquí un escalón y ese escalón tiene que ir hacia abajo hacia abajo de acuerdo así que esta pieza tiene que entrar aquí así y luego después si necesitamos poner masilla pues podremos ponerle masilla y lijar lo que sea necesario vamos a ponerle el pegamento a la pieza y listo una vez puesta la pieza y aplicado el pegamento pues simplemente le dejaremos que seque el pegamento el pegamento de acuerdo si vemos que es necesario le podemos coger y le podemos poner con una pinza para que la pieza se quede en su sitio y nos permita tranquilamente que seque todo el pegamento sin molestarnos mucho y listo y una vez que haya secado el pegamento pues podremos continuar con él con el trabajo bien ya se ha secado el pegamento y le he puesto un poco de masilla en este caso para que la veáis un poco mejor en lugar de utilizar el puti típico de tamilla al gris he utilizado este puti de acuerdo el white puti de tamilla este puti a diferencia del otro es algo más líquido dentro del tubo y seca un poco más rápido que el otro aparte de que en lugar de ser el característico color gris tenemos el característico color blanco y en este caso se puede ver mejor en la pieza pues bien una vez que hayamos aplicado el el puti en las líneas de unión de las piezas vale pues podemos proceder a lijarlo ya sabéis que para lijarlo bien y que no se vaya el puti de toda la hendidura lo que tenemos que hacer es lijar en una dirección perpendicular a la la línea vale o sea por ejemplo la línea de unión de aquí atrás la lijamos de adelante a atrás y las de los laterales de izquierda a derecha hay que tener cuidado cuando estemos lijando vale de no llevarnos ninguno de los cuatro tetoncitos que tenemos en los soportes de los raíles porque es donde nos va a encajar cada uno de los raíles de acuerdo concretamente en estos puntos de aquí este otro punto de aquí es donde va el cable conector bien ahora un pequeño truquito como esta zona de aquí es muy estrecha para meterla la lija y poder limar podemos ir con la punta de una cuchilla con mucho cuidado de acuerdo y retirar el sobrante de de la masilla de acuerdo vamos retirándola con cuidado y listo y en este otro lado lo mismo y una vez que ya tengamos limpios todos los restos de masilla que no tengan que estar vale vale pues podemos proceder a colocar los raíles de los misiles bien tenemos que tener cuidado de acuerdo cuando vayamos a vamos a terminar con la masilla de dejar todo lo que son las perforaciones que vemos en el rack tanto las dos cuadradas para los soportes del rack inferior como los dos orificios para los contactos de los cables tenemos que tener cuidado de dejarlo bien limpito de masilla para no tener que hacerlo después bien una vez que tenemos limpio eso pues ya podemos coger y podemos proceder a colocar los misiles los raíles de los misiles si los cortáis y no los identificáis vale vais a tener la sencilla una sencilla forma de identificar el rail y es esta palanquita de aquí esta palanquita de aquí no es nada más que un seguro para cuando está colocado el misil que no pueda caerse con facilidad y que en caso de tener que retirarlo del rack pues simplemente se pulsa esa palanquita y el misil puede retirarse libremente sin recurrir al sistema piezoeléctrico así que esta palanquita va siempre hacia el exterior del rack vale o sea en este caso de acuerdo es aquí de acuerdo es aquí y el otro pues al revés vale así que si queremos podemos coger podemos ponerle los dos raíles en sus sitios de acuerdo y después aplicarle el pegamento correspondiente o podemos coger podemos colocar llevar el pegamento en uno de los puntitos de los raíles y después poner el rail mejor desde este lado un poquito ahí de acuerdo de acuerdo y podemos proceder luego después a volver a ponerle las cosas ahora ahora mientras se seca el pegamento o antes si lo preferís vamos a hacerle el agujerito aquí en medio vale para colocar después el interruptor de armado y seguro del rack del rack esto es una opción de acuerdo ya que es un detalle voy a enseñaros unas fotos ahora del libro de www del libro de www a ver que tenemos por aquí el libro eh un momento a ver tanques armamento vale es este interruptorcito de aquí que como bien veis es simplemente para seleccionar la posición de que el rack esté armado o esté asegurado vale da igual el modelo de rack que sea eso es una pieza común en todos los racks de misiles Hellfire que es simplemente para evitar que los misiles puedan dispararse accidentalmente cuando el helicóptero está en tierra vale así que una vez que hayáis visto eso pues ya podemos proceder a seguir haciéndole las cosas también si queréis podéis preparar este conector de aquí vale que viene reproducido aquí podéis coger podéis alisarle la cabeza y ponerle un hilo de estaño o un hilo de cobre para luego ponerle hacia el interior del pilón y que simule el cablecito de armado bueno el cablecito de alimentación vale que queda oculto por esta parte que veis aquí que está subida que no es nada más ni nada menos que esta parte de aquí de acuerdo esta parte de aquí que simplemente es el protector para carenar el el cableado y el y el y el pilón así que lo dicho eso si queréis hacerlo lo podéis hacer perfectamente vamos a ir a ponerle eh bueno a hacerle el agujerito para añadirle el detalle de el el interruptor para ello vamos a necesitar primeramente un punzón o una aguja que nos permita marcar lo que es el centro del orificio que vamos a hacer y después una broca de 0,5 milímetros para realizar el orificio vale o sea igual que hicimos en la cabina cogemos el el punzón marcamos el centro del orificio que tenemos que hacer y una vez marcado pues simplemente con la broca de 0,5 podemos proceder a perforar el el plástico a ver que no tenía preparada la broca recordaros si vais a utilizar brocas de 0,5 o inferiores es muy recomendable hacer el orificio de forma manual no utilizando un taladro ya que las brocas de 0,5 pueden partir con muchísima facilidad no ha quedado bien el orificio no ha quedado bien el orificio a ver me salgo un momentito de plano bien ahí tenemos ya el orificio bien marcadito y simplemente lo que he dicho con mucho cuidado teniendo teniendo en cuenta que lo que atravesamos es el plástico vale y listo ya está hecho el agujero así que eso ya estaría preparado para recibir la pieza de resina de aniceta esto si no disponéis de las piezas de aniceta no necesitáis hacerlo de acuerdo ya que vais a tener ahí un agujero que no tendréis tapado de ninguna forma esto lo haremos en los rack que vayamos a utilizar recordaros que aunque en las instrucciones nos pone que necesitamos dos rack la maqueta nos trae para hacer los cuatro rack para suspender 16 misiles de las dos alas del helicóptero os recuerdo que el armamento que puede llevar el apache son los misiles los cohetes de aletas plegadas hidra y los misiles hellfire tanto los guiados por radar como los guiados por láser y depende de la misión será el armamento que lleve nuestro helicóptero así que una vez hecho eso vamos a proceder a pegar ya los cables de acuerdo déjame verle vale este es el de este lado este es el que va aquí vale y el otro este otro es el que va en ese otro lado la forma de identificarlo si lo habéis retirado pues simplemente es que esta parte de aquí por un lado es plana totalmente y por el otro tiene una forma curva la forma curva tiene que ir hacia el exterior del del conector vale porque simula el codo que tiene aquí tiene demasiado largo el vástago y por eso no entra bien a su sitio este vastaguito de acuerdo el de la parte inferior hay que tener cuidado a la hora de cortarlo porque suele venir un poquito más largo de la cuenta así que a lo mejor tendréis que probar antes de ponerle el pegamento ni nada tendréis que probar el ajuste esta misma operación la tenemos que repetir en el cablecito del lado opuesto un poco no 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 Gracias. Y listo, pues ya tenemos la parte superior del rack de los misiles, ¿de acuerdo? Bueno, este queda a trabajar un poquito aquí en este lateral para quitar el escaloncillo que hay. Y listo. Ahora toca elaborar la parte inferior del rack, ¿de acuerdo? Así que voy a preparar las piezas para proceder a montarlas en su sitio. Bien, ya tengo aquí preparadas las piezas correspondientes a la parte inferior de uno de los tres racks que tenemos preparados. Ahora, según vamos analizando las piezas, veremos cómo los soportes centrales tienen aquí un pequeño rechupe del plástico y aquí otro que se nota bastante más, ¿vale? Fijaros. Pues bien, para rellenar eso no vamos a usar masilla, porque la masilla tardará mucho en secarse y nos puede dar muchos problemas luego a la hora de limarlo. Lo que vamos a hacer va a ser emplear un poco de cianocrilato, ¿vale? Y como necesitamos que tenga un poquito de cuerpo, pues para ello vamos a emplear un polvito, ¿vale? Que es como polvo de talco, para que el pegamento coja cuerpo y tengamos que emplear menos del necesario. Para emplear esto simplemente cogeremos el pegamento, verteremos un poco de pegamento en un recipiente y después le añadiremos un poquito de el rellenador, ¿vale? ¿Vale? Y una vez que esté añadido, pues simplemente lo mezclamos con el pegamento y se creará una pasta como si fuera una especie de cemento, ¿vale? Bien, una vez que tengamos la pasta hecha, pues simplemente cogeremos y se lo dejaremos en el sitio donde queremos rellenar el hueco. Bien, ahora ya simplemente hay que esperar un poco, si no tenemos el acelerador de cianocrilato y podemos dejarle que se seque. Una vez que se haya secado, pues esto quedará bastante durito y necesitaremos para trabajarlo, en lugar de utilizar papel de lija, como haríamos con la masilla, utilizaremos simplemente un poco de lija, una lima, ¿de acuerdo? Bien, pues le dejaremos que actúe, que se seque y ahora enseguida continuamos. Tres, dos, uno, acción. Bien, pues ya tenemos aquí el pegamento que hemos aplicado completamente seco. Notaremos que, para ver si está seco, en lugar de ir tocándolo, como he hecho yo antes, simplemente nos podremos dar cuenta de que está seco porque cambia su tonalidad de un brillo a un mate, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la pieza ahí, donde está el pegamento, está completamente mate y queda preparada para, simplemente con una lima, poder comernos el sobrante. ¿Por qué digo una lima? Pues porque con una lija, esto no podríamos comernoslo con facilidad. Tendríamos que utilizar una lija de un grano muy grueso para poder retirar todo el sobrante. Puesto que al añadirle el material de relleno, ¿de acuerdo? Al añadirle este material de relleno al cianocrilato, pues se nos endurece bastante más el pegamento y nos queda más vasto. Simplemente eso, iremos lijándolo hasta que, bueno, lijándolo, perdón, limándolo, hasta que nos comamos todo el pegamento. También está la opción de, si sabéis hacerlo con cuidado, de dar con una cuchilla, simplemente, con mucho cuidadito, siguiendo el plástico para retirar el sobrante de pegamento. ¿Vale? Para que veáis, se puede ir poquito a poco, ir tallándolo. Y con esto retiraríamos la mayor parte y luego, con ayuda de una lima, pues igual que hemos hecho en el otro lado, podremos coger y retirar el resto de pegamento. Esto, si lo hacéis con la cuchilla, tenéis que tener cuidado porque como se os vaya la cuchilla, os podéis hacer un buen estropicio. Bien, pues ya está. ¿Vale? Ahora trabajaríamos el otro y, una vez que estén los dos trabajados, pues procederemos a ponerlos en su correspondiente lugar dentro del rack. ¿Vale? Concretamente, tenéis que tener en cuenta que a la hora de colocar las piezas, la parte recta va hacia el exterior del rack, por así decirlo, sea hacia la parte delantera o hacia la parte trasera, y la parte inclinada va hacia el centro del rack. ¿Vale? Con lo cual, es o así. ¿Vale? O aquí. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que estas dos piezas tienen posición y se ve por el tamaño del cuadradillo de la parte baja. Si os fijáis, esta pieza de aquí, que sería la que va adelante, el cuadradillo es algo más grande que el de esta otra pieza, que sería la que va a la parte trasera del lanzador. Así que voy a parar aquí la grabación un momento. Voy a limar el pegamento que hemos puesto para tapar los rechupes y ahora continuamos. Bien, pues ya tenemos las dos piezas preparadas y es el momento de pegarlas en su sitio. Así que vamos a coger la pieza, le vamos a aplicar un poco de pegamento y vamos a coger y colocarlo en su lugar. Recordar que la parte del plano inclinado, donde están las dos marcas de expulsores, que tendréis que haber procurado, ya sabéis, rellenarles con un poco de masilla, porque son muy pequeñitos, rellenarles con un poco de masilla y luego lijarlo para que quede lisito y tiene que ir hacia la parte central del lanzador. Y en la parte trasera lo mismo. En la pieza trasera tenemos las dos marcas de expulsión que nos la habremos trabajado y podremos colocarlas en su lugar una vez trabajadas. Porque si no, si las trabajamos una vez que las tengamos puestas en su lugar, nos vamos a cagar en... Ahora, lo que vamos a hacer va a ser dejar que seque el pegamento y vamos a procurar tapar ya lo que es el agujerito que sería la pieza que acabamos de pegar y las cuatro marcas de expulsores que tenemos en el lanzador precisamente en esas dos zonas. También tendremos que tapar las dos marcas de expulsión que tenemos en la cabeza del lanzador. ¿De acuerdo? Así que, lo dicho, voy a dejar eso, a dejar que seque y procederemos a tapar esas marcas de expulsores antes de colocar la parte inferior del rack con la superior. ¿Vale? Que van simplemente así. Y una vez que estén puestas, pues, colocaremos ya los dos cables que interconexionan los dos racks. ¿Vale? Tanto el rack superior como el rack inferior. Bien, ya tenemos las piezas pegadas y se ha secado el pegamento y vamos a hacer como antes. Vamos a coger con un poquito de... de... masilla y vamos a darle en todo lo que es... la pieza. ¿Vale? La parte baja de la pieza. Y en este otro, lo mismo. Bien, pues ahora ya simplemente hay que dejarle que seque la masilla y podremos proceder con la lija, igual que hemos hecho antes, con anterioridad o con la punta de la cuchilla y listo. Así que voy a dejar que seque. ¿Vale? Y ahora continúo limando la... bueno, lijando la... la pieza. Bien, pues, ya se ha secado un poco la masilla. Aquí he trabajado uno de los... de los soportes. ¿De acuerdo? Y para trabajar el otro, pues simplemente, como es una zona que tiene un acceso un tanto complicadillo, cogeremos una tira de papel de lija que habremos cortado, la doblaremos un poco, ¿vale? Cogeremos con las pinzas, dejando un poquito de espacio de lija y simplemente aplastaremos la lija para tener una superficie para lijar. Y una vez hecho eso, pues simplemente vendremos a la pieza y podremos lijar la zona. Bien, ya está. ¿De acuerdo? Ahora ya simplemente lo que nos queda es pegar la parte superior del rack de misiles en su sitio y colocar los dos cables del frontal. Bien, ya está. Pues... Ahora, para poner los... los cables, hay que tener en cuenta la forma que tienen, ya que esta forma de aquí es la que va hacia abajo y este de aquí es el que va arriba. Para colocarlos, empezaremos primero con el de la izquierda, que es el que va por detrás, bueno, la izquierda, la derecha del lanzador, ¿vale? Esta parte de aquí, que es el que va por la parte trasera. Bien, ¿que se nos queda así un poquito inclinada? No pasa nada, porque tenemos que meter el... la pieza en su sitio, ¿vale? Que es este agujerito de aquí. Y listo. Ahora ya simplemente colocaríamos el otro de la misma forma. Bien, pues... Listo. Con esto ya estaría montado el rack a falta de, como ya os he dicho, el selector de seguro y armado que va aquí. ¿Vale? Así que, listo. Ahora, repetiremos el mismo proceso en los otros dos racks. ¿Vale? Nos aseguraremos de haber dejado aquí todo esto bien limpito. ¿Vale? sin restos de masilla ni nada. Y... listo. Y ya... el rack de los misiles queda completado. ¿De acuerdo? Pues listo. Voy a completar los otros dos racks y empezaré a preparar los misiles para hacerlos. Así que, venga, continuamos en otro momento. Bien, es el momento de elaborar los AGM-114 Hellfire. Concretamente, en la maqueta nos vienen tres modelos diferentes de misiles Hellfire. Que son, por un lado, el AGM-114L Longbow, que tiene la guía radarica. El AGM-114K, que tiene la guía láser. y la ojiva es un poquito incorrecta, la que viene reproducida en el misil. Y veremos cómo podemos hacer la buena un poquito más adelante. Y, por otro lado, tenemos una versión que es muy extraña, que es la AGM-114M, que es para atacar objetivos blandos. Esta es la menos habitual de las versiones empleadas de la AGM-114M. AGM-114M. Hellfire. Los misiles, concretamente, vamos a reproducir sobre un L. Los misiles tienen cuatro aletas, ¿de acuerdo? Una, dos, tres y cuatro. Y cuatro aletas pequeñitas en la zona delantera. Una, dos, tres y cuatro. y cuatro. Ahora, esas aletas vienen reproducidas en las planchas de fotograbado, ¿de acuerdo? Concretamente, vienen en la plancha D y las aletas pequeñas vienen en la aleta B, ¿de acuerdo? Este de aquí. y no tiene mucho, mucho, ¿cómo decirlo? No tiene mucho misterio el elaborarlos, ¿de acuerdo? Luego, una vez que tengamos hechos los Hellfire, simplemente para ponerlos en el rack, pues, los colocaremos así, de esta forma, ¿de acuerdo? de modo que la parte del motor queda enrasada en esta parte de aquí atrás, ¿vale? El misil queda enrasado por la parte de atrás y luego ya sale por la parte de adelante lo que es básicamente la cabeza o la ojiva del misil. No tiene más intríngulis, ¿de acuerdo? no es algo que sea ultra complicado de elaborar, así que voy a separar las distintas aletas para colocarlas en el misil y ahora continuamos con la grabación. Bien, ya tenemos aquí preparado tanto el misil que vamos a elaborar, ¿de acuerdo? Recordemos que es un AGM-114 Hellfire L, ¿de acuerdo? del modelo Logbow y tenemos aquí preparadas las cuatro aletas pequeñas y las cuatro aletas traseras de guiado. Así que vamos a dejarnos un poquito de cianocrilato especial para fotograbados de la marca VMS. ¿de acuerdo? Este ya tiene un tiempecito, ¿de acuerdo? pero este es especial para fotograbados y simplemente cogeremos como siempre con nuestro aplicador de cianocrilato cogeremos un poco de cianocrilato y lo dejaremos en la hendidura. Una vez que lo hayamos dejado en la hendidura pues simplemente cogeremos un fotograbado de los de la aleta y lo colocaremos en su sitio hay que tener en cuenta que estas aletas tienen un plano recto y un plano un tanto inclinado ¿de acuerdo? de modo que el plano recto tiene que quedar hacia el motor y el plano inclinado ¿de acuerdo? este plano inclinado aquí tiene que quedar hacia el morro y con la aleta trasera haremos lo mismo bien pues listo ¿de acuerdo? hay que procurar que tanto la aleta delantera como la trasera queden bien alineadas ¿de acuerdo? y tenemos que hacer ese proceso en todas las aletas que tiene el misil esto es independientemente sea un modelo L un modelo K o un modelo M eso se hace en todas las aletas en caso de que nos quede mucho pegamento fuera del alojamiento de la aleta pues simplemente cuando esté seco podemos hacer dos cosas una podemos rascarle con una cuchilla ¿de acuerdo? lo que os decía en caso de que echemos mucho pegamento y nos quede pegamento por fuera tenemos dos opciones uno arrascar con una cuchilla o dos darle con un debonder ¿de acuerdo? quitaciano esto repetimos el proceso como ya os he dicho con las cuatro aletas así que voy a dejar aquí la grabación voy a terminar de preparar todos los misiles y pasaremos a confeccionar uno de los lanzadores de cohetes hidra ¿de acuerdo? y aunque monte uno haré los dos ¿de acuerdo? así que venga continuamos un poco más tarde bien vamos a elaborar un lanzacohetes que es lo más simple que hay de montar tenemos que tener en cuenta que el lanzacohetes se compone de una carcasa donde van los tubos y las cabezas de guerra de los de los cohetes entonces nos encontramos con que tenemos la pieza A22 la A27 la A11 que reproduce la parte trasera del del contenedor y luego las piezas A13 A12 y A10 que representan la parte frontal por un lado tenemos la A13 que representa el frontal sin cabezas de guerra sin municiones y luego dos piezas la A12 y la A10 que llevan cabezas de guerra de cohetes la forma de ensamblarlo es muy sencilla se pegan las dos mitades de las carcasas vale tendremos que trabajar la línea de unión que hay en ambas vale teniendo en cuenta que tienen posición vale lo veremos simplemente por la distancia que hay de los dos vástagos a la parte trasera o delantera se colocan se le echaría el pegamento y después se pondría pues la tapa posterior la tapa posterior hay que tener en cuenta que tiene un un tetoncillo muy pequeñito que tiene que encajar en un vaciado que hay en la parte de arriba en la carcasa de arriba del cohetes del del contenedor perdón vale así que se haría así y ya quedaría simplemente de poner la parte frontal que nosotros quisiéramos ponerle al contenedor así que si queremos ponerle con cabezas de guerra tenemos estas dos que son la 10 y la 12 y si lo queremos poner vacío tendremos que poner la A13 vale a diferencia de la parte trasera de la tapa trasera del lanzador la delantera tiene dos tetoncillos y dos vaciados que es donde tienen que enganchar para quedar bien colocados en su sitio vale o sea quedaría así de acuerdo así que voy a pegar las piezas y ya veis que es muy simple de hacerlo vale truquito si queréis podéis coger y como vamos a trabajar con un pegamento que va por capilaridad simplemente limpiaremos los restos de la grapa soporte vale y después una vez lijados los pegaremos y os voy a enseñar un truquito muy sencillo para pegar estas piezas vale así que voy a parar aquí un momento la grabación voy a limpiar los restos de los soportes de la grapa y continuamos enseguida bien ya están limpias los restos de la grapa de por lo menos estas dos piezas de acuerdo y vamos a ver como podemos hacer para pegarlas como ya os he dicho estas piezas llevan posición y se ve por la posición de los bastaguitos de acuerdo de los tetones entonces pondremos así las dos piezas de acuerdo y después cogeremos un poco de cinta y la pondremos alrededor de los extremos vale o sea podemos coger un poco de de mascarilla no hace falta que sea una mascarilla muy ancha vale se la ponemos aquí y simplemente pegamos las piezas de modo que podamos quedar dejarlas un poquitín apretadas de acuerdo y lo ponemos tanto adelante como atrás bien ya tenemos aquí las dos mitades pegaditas vale puestas en sus sitios y aseguradas así que ahora lo que haremos será coger con nuestro pegamento de acuerdo y le aplicaremos el pegamento en la línea de unión de las dos piezas vale dejaremos secar un poquito el pegamento dejaremos que actúe el pegamento y después ya pues comprobaremos si ha quedado bien y si no pues tendremos que lijar un poquito pero lijaremos de una forma un tanto especial ya que si lo hacemos simplemente así acabaremos haciendo vamos haciéndolo simplemente perpendicular acabaremos haciendo que el tubo de lanzacohetes se nos quede ovalado vale así que si tenemos que lijar una pieza redonda como esta simplemente cogeremos la lija la abrazaremos vale a ver que tenía por aquí una tira vale cogeremos la lija de esta forma la pondremos alrededor y simplemente le daremos vueltas al contenedor a izquierda y derecha para devorar esto vale para desbastar esta zona de aquí y que quede la línea lo más disimulada posible así que nada voy a terminar de elaborarlo y simplemente para poner las dos piezas tanto delantera como trasera ya sabéis es coger la pieza ponerla con el tetón hacia arriba la trasera y será darle un poquito de pegamento y nos quedará pues pues nos quedará simplemente disimular un poquito la la juntura esta de aquí vale pero sin cerrarla del todo vale porque se nota que es una pieza aparte de acuerdo y en el frontal pues en el frontal sí que tendremos que procurar disimular del todo bien disimulada la la unión vale así y listo así que nada voy a terminar de ensamblar el lanzacohetes y listo bien ya tenemos aquí el contenedor completamente montado de acuerdo como ya os he dicho simplemente para ponerle las delanteras la pieza delantera y la trasera que es lo que faltaba y listo de acuerdo estos dos pivotes de aquí si queréis podéis ahuecarles un poquito para ponerles un hilo de cobre como de 0.5 no más de 0.6 0.7 milímetros para simular el cable que da corriente al lanzador tanto para el precalentamiento de las cabezas como para el iniciador de los motores cohete así que nada ahora una vez que ya hemos visto esto hemos visto todo lo del armamento excepto como detallar los los hidra de uy perdón los hellfire de cohe de 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 infrarroja vale así que vamos a ver como podemos detallar esos cohetes esos misiles antes de ponerles las antes de ponerle las aletas a estos misiles podemos podemos confeccionarles la cabeza buscadora que tiene que ir aquí ya que esto es un pelín incorrecto el bulbo que ha salido aquí puesto que es excesivo estos misiles voy a ver si encuentro una imagen y os la pongo en el vídeo vale estos misiles llevan aquí un pequeño plato oscilante con un una especie de camarita o de sensor que lo que hace es detectar el haz de láser para guiar el el misil hasta su objetivo así que vamos a ver cómo podemos realizar ese ese buscador ya que requerirá que vaciemos un poco la punta del del misil así que voy a preparar unas herramientas que voy a emplear para hacer esa labor y ahora enseguida continuamos bien ya tenemos aquí preparado un un AGM 114K que es un Hellfire de guía infrarroja de guía láser como ya os he dicho hay que retirar el bulbo este que trae aquí porque es incorrecto puesto que no lleva un bulbo sino como habéis visto en la foto lleva un pequeño sensor de acuerdo que no es nada más que un sensor óptico que ve el punto del láser que viene rebotado del objetivo y hace que el misil se guíe hacia ese punto pues bien para retirar esto podemos utilizar perfectamente la sierra vale con cuidadito vamos dando vueltas al misil para intentar mantener el punto lo más plano posible y una vez que lo hayamos quitado simplemente le pasaremos un poquito de lija o con cuidado con la lima para dejar la cabeza lo más plana posible para lo siguiente que vamos a hacerle que va a ser perforar un poco la cabeza hacerle un pequeño vaciado vale ya está esto mismo se puede hacer en los misiles de res kit de res así que el que quiera hacerlo lo puede hacer perfectamente bien ahora con la lima plana simplemente cogeremos y dejaremos la cabeza del misil lo más planita posible para como ya os he dicho ahora después hacerle un pequeño vaciado para alojar ahí luego la pieza que nos elaboraremos con un poquito de plástica y varilla de evergreen bien ya está dejado en plano ahora lo siguiente pues cogeremos nuestro punzón mágico de acuerdo y nos marcaremos aproximadamente la zona del centro de la cabeza del misil esta es la parte más complicada vale puesto que encontrarle el punto central no es para nada fácil bien una vez que tengamos marcado el punto central nos buscaremos una broca de unos 3,8 milímetros aproximadamente puesto que el cohete lo que es este diámetro de aquí son 4 milímetros y realizaremos un pequeño vaciado yo para ello tengo estos juegos de brocas planas que lo que nos hacen es permitirnos hacer un vaciado dejando la parte baja del orificio completamente plana para que veáis como son vale estas brocas 320 35 38 bien estas brocas porque no dejan de ser brocas de acuerdo son así de esta forma tienen este puntito que es el centro y esta parte de aquí que es lo que está calibrado en este caso a 3,8 milímetros y nos va a servir para hacer el vaciado bien estas broquitas tienen también su mango propio aunque pueden utilizarse con las con los mangos de las cuchillas x-acto vale este mango simplemente se desenrosca se coge la pletina metálica y se mete aquí en medio y una vez hecho eso simplemente se cierra y ya está puesto en su sitio y luego lo siguiente será coger 3,80 es mucho 3,80 es mucho vamos a poner mejor la de 3,5 que 3,8 es excesivo mejor esta mejor la de 3,5 y listo pues eso cogemos la de 3,5 la ponemos en su mango y como si fuera un portabrocas normal y corriente apretando un poquito para que vaya entrando y una vez que veamos que empieza ya a tocar la zona de esbastar pues vamos con cuidadito para intentar evitar por todos los medios que el bastaguito de abajo de acuerdo sea la punta no se nos vaya a partir esto por ejemplo para hacer un estas brocas por ejemplo para hacer un panel de instrumentos vienen bastante bien porque nos permiten hacer los vaciados de los relojes del panel lo bueno de estas brocas planas es que podemos girarlo en cualquiera de los dos sentidos a la diestra o a la siniestra a izquierda o a derecha vale ya que no son como las brocas clásicas que tienen un sentido de giro bien pues listo con este pequeño vaciado que le hemos hecho nos sobra y nos basta vale quiero que os fijéis como ha dejado perfectamente la zona de alrededor y lo que es el centro que lo ha dejado completamente planito y listo ya simplemente nos faltaría poner ahí una pletinita a lo mejor de de evergreen que hayamos redondeado un poco con algún útil o con o con ayuda de un poco de me saldrá de blu-tag vale que podamos presionar un poquito un plastiquillo que esté un poco caliente para que se adapte y haremos lo que es el sensor con un poquito de varilla de evergreen de 0,6 milímetros aproximadamente 0,7 bien vamos a elaborar lo que es el sensor de detección del láser de la cabeza guía de los misiles Hellfire 114 K para ello vamos a requerir de un trozo de lámina de estaño de acuerdo un trozo como este que habremos cortado a un ancho de unos 4 milímetros y de él sacaremos una serie de rodajitas de de estaño de acuerdo concretamente para lo que es la base del cono recogeremos lámina de estaño cortada con un sacavocados de 3 milímetros aproximadamente de cosa de un milímetro más o menos para lo que es la cabeza del sensor este puntito de aquí de en medio y luego unas tiras de barra de plástico de 0,88 milímetros y en cuanto a herramientas necesitaremos un pincel que tenga el culo redondeado y como es lógico un misil Hellfire al que recordemos leemos a ver que lo veáis bien le hemos ahuecado la cabeza de acuerdo con una broca plana como la que habéis visto antes y la hemos preparado para recibir la cabeza buscadora que vamos a elaborar vale entonces lo primero que haremos ah bueno también otra herramienta que necesitar que necesitaremos una broca de un milímetro de diámetro así que lo primero que haremos será con la rodaja más grande la de tres milímetros le presionaremos con la parte trasera del pincel vale se le aprieta y se mueve un poquito lado a lado para que coja bien la la forma de acuerdo una vez que le hayamos aplicado la presión se nos quedará más o menos con esta formita que veis aquí vale la podemos hacer más acentuada si nos lo ponemos en el dedo y apretamos perfectamente en vertical con la cola del pincel simplemente apretar el pincel no tiene por qué mantenerse la presión ni nada puesto que el el estaño se va a quedar con la forma que nosotros le apliquemos también se puede hacer con lámina de plástico pero la lámina de plástico tendremos que calentarla antes de darle presión con el pincel para que al presionar y estar caliente la lámina de plástico se deforme mejor y una vez que se enfríe mantenga la forma bien ahora lo que haremos será simplemente con una punta de o bien la punta que hemos utilizado para marcar los centros o directamente la punta de la de la pinza vale simplemente le haremos un pequeño agujerito marcando el centro que será donde metamos ahora la broca de un milímetro vale bien a la hora de hacer el agujero puede ser muy complicadillo de acuerdo así que voy a sacarlo de la de la cámara y voy a hacerle el agujerito y ahora os enseño como como quedaría más o menos si si no queda correcto vale por lo que sea no pasa nada vale porque luego eso va todo tapado con un poco de cianocrilato vale bien ya está vale ahora le daremos la vuelta vale si queremos le podemos repasar la forma con la cola del pincel vale ahora simplemente ya cogeremos el trozo de varilla de plástico y lo introduciremos en el orificio que le hemos practicado vale ahí está vale ahora para fijar la pieza en su posición que tiene que procurar ser lo más vertical posible utilizaremos simplemente un poco de cianocrilato vale así que cogeremos un poquito de cianocrilato y lo pondremos alrededor de la pieza bien ahora le daremos la vuelta y ahora simplemente le pondremos una gotita de pegamento y colocaremos este disco encima vale ya está puesto el pegamento y ahora cogemos la laminita y la colocamos en su sitio y con esto estaría terminado el sensor ahora lo siguiente que haríamos sería primero acortar un poco el vástago porque si no mirad lo que pasaría y sería un tanto incorrecto vale así vale fijaros que con el vástago tan largo quedaría muy fuera el sensor y debe de quedar más enrasadito más al nivel del plano este de aquí vale entonces le pondremos otra vez de vuelta y con ayuda de un alicate y unas pinzas con las que lo sujetaremos pues simplemente procederemos a retirar el sobrante del plástico y una vez retirado el sobrante pues simplemente volveremos a comprobar que quede introducido perfectamente en su agujero en su local en su lugar bien ya hemos visto como podemos elaborar estas diferentes piezas aquí ya tenemos toda la variedad que necesitamos tanto en pieza de resina como en pieza de plástico de acuerdo para que os hagáis una idea todo lo que está a la parte izquierda son piezas de resina todo lo que está a la parte derecha de cada de cada arma o de cada conjunto son piezas de plástico de la maqueta recordemos que tenemos el contenedor hidra 70 de acuerdo por un lado tenemos el que trae la maqueta directamente en plástico y por otro lado tenemos el contenedor de la marca black ops de acuerdo que recordemos los han hecho magníficamente inteligentes huecos con los agujeros huecos para meterle los cohetes que los trae en barrita y vienen muy muy bien la única diferencia por así decirlo es que los tetones en este son más larguitos en el de plástico y en este son bastante más cortitos y luego el anclaje que lleva aquí que la pieza de de la maqueta la lleva cuadrada y la del contenedor de black ops es redonda luego lo siguiente que tenemos los misiles AGM-114L Dog Bow de acuerdo los misiles Hellfire guiados por radar que en el caso de Reskid viene el cuerpo del misil por un lado y la cabeza de guía por otro de acuerdo la cabeza de guía que hay que ponérsela y en el de plástico viene pues completamente en una sola pieza lo que es el misil sin las aletas a estos de resina todavía no les he puesto las aletas se las tengo que poner que lo haré pues ya más adelante cuando llegue el momento de hacer el montaje en el helicóptero y demás pues ya le habré puesto las aletas diferencia entre el de plástico y el de resina el de resina viene con un detallado más fino en cuanto a los en cuanto a los remaches de acuerdo en cuanto a todas estas líneas de remache viene mucho más fino que el de plástico y también trae el detalle del del seguro aquí es un seguro que en el de plástico pues no viene demasiado demasiado bien representado o directamente viene descolocado porque lo lleva aquí arriba del todo luego tenemos el AGM 114K el Hellfire de guía láser en el cual recordemos nos hemos fabricado las cabezas buscadoras y un detallito que no se no he comentado bien en el vídeo cuando hemos montado el misil es que si no queremos currarnos la cabeza buscadora pues tanto en la maqueta como en la pieza de resina nos trae esta especie de capuchones esta especie de capuchones no son nada más ni nada menos que unos protectores que se les colocan a los misiles Hellfire en la cabeza para proteger la guía el sensor infrarrojo del láser vale este sensor de aquí que hemos fabricado así que podéis coger podéis poner esta cabeza y lo único que hay que tener en cuenta es que estas cabezas estas cabezas no estas capuchas van unidas al misil con un alambre que va desde aquí desde esta orejita que ves aquí vale que habría que practicarle un agujero de 0,1 o 0,2 milímetros como mucho y van con un pasador a este punto de aquí vale al seguro de modo que cuando van a salir a una misión pues simplemente retiran ese seguro y retiran el capuchón y queda el misil con la cabeza expuesta para su utilización en combate esa pieza la traen tanto el de resina como el de plástico y por último tenemos los racks de misiles del Hellfire vale concretamente los M2 49 M2 299 perdón y yo he cometido un errorcillo cuando he hecho el montaje y le he retirado un labio que llevan aquí en el raíl por los laterales que tendré que reponerle si quiero utilizarlos de plástico con lámina de 0 de 0,25 milímetros vale que aquí le veis perfectamente y listo la única diferencia que hay es que el el de resina por desgracia habrá que introducirlo con cuidado en agua caliente que ya os enseñaré cómo hacerlo y enderezarle las guías porque si os fijáis la guía está curva y debe de ser completamente recta de todos modos para la charla que vamos a tener en Fuengirola voy a llevar preparados estos de plástico para que la persona que nos va a dar la charla que yo os diré quién es nos enseñe cómo pintar y cómo envejecer este tipo de partes así que con esto dejamos por completado lo que es la fase de armas suspendidas en el helicóptero y vamos a pasar a construir en el siguiente vídeo una de las dos góndolas motrices completamente entera para tenerla en Fuengirola y que la persona que nos va a dar la charla pues nos enseña un poquito cómo darle amor vidilla a un motor de una aeronave así que nada lo dicho dejo aquí la grabación y continuamos en el siguiente vídeo con el ensamblaje de las góndolas muzyka